En nuestro viaje por Sucre conocimos las aguas de Moisés, que son unas pozas naturales en la mitad de la nada, haciendo un paraíso terrenal. Además, recorrimos playas enormes con millones de palmeras, Playa Medina y Playa de Púlpura. Y no se nos olvide Playa de Uba, en donde está la posada del Parque Nibaldito, que es maravillosa. Y si les parece que esto es poco, también visitamos el hermoso pueblo de Mochima. Hicimos millones de copas. Yo soy Emanuel Vieira. Y yo soy Valeriza. Y nosotros somos... Los Locos de Dios. En nuestro día número uno salimos desde Caracas hasta Lecherías. Teníamos intención de llegar a las aguas de Moisés, pero como salimos muy tarde, decidimos hacer una parada en Lecherías. En donde una de nuestras seguidoras nos dio hospedaje y sí que la pasamos bien. Aquí estamos haciendo el desayuno con Juana. Hola, ¿qué tal? Como le contamos por nuestro Instagram, Juana nos dio humildemente su apartamento para pasar una noche sin siquiera conocerla. Y ella también está por allá, pero le da un poquito de pena. Tiene un proyecto espectacular, así que tienen que seguirla en su Instagram. Se llama... Impresentable. Viajando con Juana, en donde muestra la magia de todos los pueblitos de cada rincón de Venezuela. Es impresionante como pueblitos que uno pensaba que literalmente no tenían nada, tienen lugares tan preciosos y pintorescos. Y lo que más llama la atención es el amor que le pone a cada foto y cómo la organiza y cómo la... O sea, de verdad, es un trabajo impecable y hermoso, digno de que vayan y la sigan y la den llamen. En este tramo les damos un tip y es que echen gasolina en cada una de las bombas que tenga gasolina disponible. Porque no saben cuándo se van a encontrar con demasiadas colas o incluso bombas de gasolina cerradas y no van a poder surtir su carro. Ese día la pasamos increíble porque conocimos a Juan y a Juanita. Nos maravilló, uno, lo amables que eran con nosotros y dos, el increíble trabajo fotográfico que estaban haciendo ambos. Así que los voy a invitar a que lo sigan en su Instagram porque de verdad vale la pena ver lo que están haciendo. En el día número dos salimos de casa de Juanita en dirección hacia las aguas de Moisés. Y nuevamente el camino sin nada de gasolina, pero realmente buena la carretera para lo que son las carreteras dañadas de Venezuela. Esta estaba bastante aceptable. Unos pocos huecos, bastantes curvas y una vista espectacular. Ahora, llegamos a las famosas aguas de Moisés. Es importante acotar, y esto también es otro tip, que no solo están las aguas de Moisés, hay otras... Sí, aguas o pozas naturales espectaculares. Pero nosotros decidimos ir a las aguas de Moisés porque eran muy renombradas. Cuando llegamos descubrimos o notamos, mejor dicho, que estaba de bastante descuidada la infraestructura y pensábamos, de hecho, que estaba hasta cerrado. Pero no, no estaba cerrado y llegamos a donde se supone que uno paga la entrada. O sea, yo me imaginaba que estaba en un parque de Disney totalmente abandonado o si le hubiese caído una reacción nuclear como la de Chernobyl, algo así. Porque tenía muchas entradas como un peaje, algo gigante. O sea, el proyecto que tenían en mente era brutal, pero estaba totalmente descuidado. Y de repente, antes de entrar, salió un muchacho de una de las casetas, por así decirlo, de peaje o de entrada a querer cobrarnos por entrar. Y realmente nos quedamos anonadados. Porque pensamos que estaba cerrado, de verdad íbamos a dar la vuelta e irnos. Mira, se ve que en algún momento venía muchísima gente. Porque están divididos aquí todos por autobús, vehículos, vehículos. Parece que sí, los parques de Orlando, la entrada de los parques de Orlando. Buena, ¿cómo le va, jefe? Muy bien. Y lo que nos impresionó no es que estuviese abierto, sino el costo de la entrada. Pagamos. ¡Eh! Eso lo vamos a decir más adelante cuando veremos el presupuesto. Es así, es así. Por ahora, suscríbanse al canal para que les lleguen todos los videos de todos nuestros destinos, porque tenemos contenido espectacular en cada uno de los sitios de Venezuela que visitamos. Y si ustedes quieren recorrerlos, les va a ser de mucho valor. Y además, se vienen más sitios, más tips, más consejos. Tienen que seguirnos, vamos. Ya me confío. ¿Qué nos parecieron las aguas de Moisés? Que eso creo que es lo más importante. ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal? Lástima que esté tan descuidado el proyecto, pero esto está increíble. Y el agua está, pero temperatura divina. Yo creo que no volvería a ir, pero me encantó haber ido y haberlos conocido la primera vez. Eran azules, cristalinos, pozas de agua dulce, divinas y de verdad que está espectacular. Pero la infraestructura, los alrededores, estaba tan, pero tan deteriorado. Creo que me da más miedo subir por este escalero que lanzarme. Toda oxidada. Que realmente, como les dije, me sentía en una ciudad abandonada, en donde quedaron las aguas por obra y gracia de Dios, del Espíritu Santo, que son intocables, pero literalmente fuera. Todo lo demás, desolado. No, no, desolado, destruido, de verdad no volvería. Bueno, nosotros fuimos en día de semana y nos dijeron en la entrada que todo iba a estar abierto, que el restaurante iba a estar abierto, que íbamos a tener la posibilidad de acampar. Resulta ser que cuando entramos no había ningún restaurante abierto. Si no hubiésemos llevado agua y comida, que esto es un tip importante, si decides ir en día de semana para las aguas de Moisés, llévense sus cosas, su comida, todo lo que quieran necesitar durante el día, porque quizá no consigan nada abierto. Y además, no conseguimos a nadie que trabajara allí, a ningún personal, para que nos dijera dónde podríamos acampar y absolutamente nadie. Literalmente hicimos lo que nos dio la gana. Sí, porque como las aguas en verdad nos parecieron tan bonitas y el lugar estaba totalmente solo, decidimos acampar, ya que nuestra parada inicial, el día número uno, era Querepare, pero después de anunciar por las redes sociales que íbamos a ese lugar, que es en donde desoban las tortugas, y hay una fundación en donde se encargan de que el desobe de las tortugas, sea cuidado, no maltratado, etcétera, etcétera. Queríamos ir, pero nos recomendaron muchísimo que no fueras, porque el narcotráfico está fortísimo para el lado de San Juan de las Galdonas, y este pueblo Querepare está justo al lado de San Juan de las Galdonas, y como, digamos, brochecito de oro, teníamos las aguas de Moisés, para nosotros solos decidimos quedarnos a acampar, y realmente pasamos una noche muy, muy agradable en ese lugar. Porque estábamos preparados y nos llevamos absolutamente todo para armar nuestro camping. Nuestro talantín. Y sí, si te sorprende un poco la idea de que por estos lados hay narcotráfico, pues entérate, existe. Y es muy, muy peligroso. De hecho, los mismos habitantes nos comentaban que no podíamos pasar desde cierto punto del estado Sucre. O sea, más allá de San Juan de las Galdonas, o incluso San Juan de las Galdonas, no se puede visitar. No se toca, no se pisa. En nuestro día número 3, salimos un poquito tarde. ¿Quiénes están iguales? Estos niños. Somos dos locos. Iguales. Antes de irnos, vamos a hacer unas fóticos que nos hicimos ayer para nuestro canal, para nuestro canal, para nuestro Instagram, con el padre. Ya nos despedimos de las aguas de Moisés, qué destino tan espectacular y calmado, precisamente creo que porque vinimos en días de semana. Miren cómo se escucha la naturaleza, la cascada, los pajaritos. Estamos absolutamente solos y es una divinura tener todo esto para nosotros. Ahora vamos a nuestro siguiente destino, vamos a Playa Medina y, para refrescar, antes de salir, con calmita, una polarcita ahí. Salud. ¡Nos vamos! Íbamos en dirección a Playa Medina, porque íbamos a hacer un día bastante particular, íbamos a pasar por varias playas. Cuando estábamos en el camino, nos perdimos. Y terminamos en Playa de Uva, en una posada espectacular. El sueño, desde ese momento, con ir a quedarme en esta posada. No, no, de verdad que la cantidad de confort, de servicios y de palmeras, piscinas, playas que tenía... Privacidad. No, no, wow. Exceso de privacidad. Todo el cuidado, toda la atención, de verdad que se nota el amor con que hacen todo ello. De hecho, nos bajamos solamente a pedir que nos hicieran un tour o que nos mostraran las habitaciones, porque habíamos oído, pero nunca lo habíamos visto en persona. Y nos quedamos, como dice Badri, con las ganas de ir y quedarnos un fin de semana, porque realmente nos dejó boquiabierto todo lo que vimos ahí. Y, o sea, literalmente le estamos contando esto porque queremos premiar a la gente que de verdad lo está haciendo bien, a la gente que le pone amor a sus proyectos. Y esta posada, por todos lados, demuestra cariño, amor y dedicación. Bueno, el hecho fue que después de hacer ese tour, dimos vuelta en U, nos volvimos a incorporar a la carretera principal y seguimos hasta Playa. Y antes de llegar a Playa Medina, pasamos por una chocolatería que se llama Chocolatería Paria. También nos las encontramos en el camino y dijimos, bueno, vamos a pararnos, estamos aquí. Hicimos un recorrido corto donde conocimos cómo se hace el chocolate pario. O sea, todo el proceso, desde que se sale el cacao, cómo se extrae de... ¡Tosa! Y eso lo vamos a publicar en Instagram TV próximamente, pero por ahora sabrán que comimos un chocolate divino y que de verdad estaba hecho con productos de alta calidad y que vale, vale la pena. Lo pueden encontrar en farmatólogos, en supermercados, en todo el país. El producto no solo es divino, sino que cuidan cada detalle y también lo hacen con amor, así que también se los contaron, chicos. Ahora sí, continuamos hacia Playa Medina, pero miren todo lo que hicimos. Obviamente, el tiempo solo fue y llegamos muy tarde a Playa Medina, pero nos quedó tiempo de aprovechar para hacer unas muy buenas fotos, unas muy buenas tomas y crearles este material. Así como tomarnos una buena cervecita mientras admirábamos todo ese paisaje tan espectacular. Y después, ya que en Playa Medina no se puede acampar y la posada era realmente costosa para nuestro presupuesto, pero consideramos que sí vale la pena, si quieres hacer ese destino, pueden visitar la posada que está por ahí. Nosotros decidimos continuar nuestra ruta y llegar hasta Playa Puy Puy. Como a unos 15 minutos de Playa Medina, queda esta hermosa playa. Esta sí tiene un poco más de oleaje que Playa Medina, pero igual es hermosa. Acá en Posada Puy Puy, el señor encargado de la posada muy amablemente nos ofreció una rejilla para hacer nuestra parrilla porque se supone que almorzáramos pescadito frito, pero no hay absolutamente nada abierto. También cabe acotar que son las 4 y media de la tarde y obviamente... Y es día viernes y por lo general esto se llena solamente los sábados y domingos. Así que tomen sus previsiones. Si deciden venir entre semana, imagínense que no van a encontrar absolutamente nada. Y cuenten con agua dulce que tampoco se encuentra acá. No, no, demasiado bueno. Además de que hubo mucha amabilidad de parte de un local que nos prestó una rejilla porque no teníamos rejilla para... Nos dio agua... Nos dio la brasa, nos dio la misma leña con la que hicimos la parrilla. Muy, muy amable. No, no, de verdad que... De verdad que nos trataron increíble. Y lo mejor de todo es que, bueno, llegamos, la playa estaba muy sola porque también estábamos en día de semana y, bueno, conseguimos a este señor que era el que cuidaba en la posada en playa Puy Puy y, bueno, amablemente nos dejó quedarnos en la posada, o sea, acampar cerca de la posada para no estar tan solo. Ya lo amota, ya lo amota, ya lo amota. Esto es una posadita que queda aquí en Puy Puy. Quiero que se llama posada Puy Puy y todo. Y las otras no nos quedamos aquí pero muy amablemente nos dejaron acampar aquí. Aquí está nuestro carro y ya estamos recogiendo. Ya lo van a votar, ya lo van. No, de verdad que fue encantador. No lo pueden votar. El señor, que bueno, si van a decir esto, no me mencionen. ¿En serio? O sea, me dijo algo así, pero dale, me importa. Ay, bueno, yo no creo que los velos nos vean. Y si nos ven, señor, la posada estaba así, algo está mal, pero el que cuidaba en la posada es increíble. Sí, no, en realidad el tema de gasolina era lo que tenía las posadas son hermosísimas, ¿ok? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Son hermosísimas, pero es un problema ahorita, actualmente, por el tema de la gasolina ir tan lejos. A pesar de que recientemente nos han dicho que se han mejorado los problemas de la gasolina, muchos de nuestros seguidores en Instagram nos dijeron que en lugares en los que no pudimos echar, como en Cumaná, como en Lecherías, ya estaba habiendo gasolina normal, creemos que es un problema que se va a reanudar próximamente, así que, ¿qué les decimos? Aprovechen ahorita que hay y viajan y conozcan. Si van a viajar, tengan en cuenta lo de la gasolina. Sí. Si pueden llevarse bidones, si tienen doble tanque, si no busquen puntos de contacto donde crean que estén las bombas abiertas, consulten, eso es importante para que no les agarre nada de sorpresidente. Y en nuestro día número 4 y número 5 estuvimos en Mochima, de hecho, el tour se acababa en el día número 5, pero decidimos alargarlo y quedarnos una noche más en Mochima. Por cierto, no lo mencionamos, a este viaje fuimos con la ganadora del concurso, eran dos ganadores, pero uno nos dejó mal a mitad de semana y la otra sí nos acompañó y bueno, le preguntamos si puede quedarse un día más, estuvo totalmente de acuerdo y la pasamos genial en Mochima. ¿Qué hicimos en Mochima? En Mochima, lo primero que nos pasó fue conocer a nuestra peor desgracia y nuestro mayor dolor de barrido durante todo el viaje que fue... como a la noche sí, claro. ¡Dale! ¡Vamos!